¿Acaso te lo has dado un día? A mí sí, me lo has dado en el principio No creo que tuviera ese patinazo Te lo pido en un mensaje Pero para que no vayas al carnet Te lo pido en un mensaje ¿No? Venga, pero... No, carnet Y a mí lo tengo que acabar, chico A mí te vais mal a matar Y a mí Y ahora estáis pasándose la rosca Lo del carnet sí que he hecho propaganda Porque os vais a ahorrar dinero Pero lo otro no ¿No? 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 Mira, aquí tengo un compañero Que ha sido vecino mío de despacho Y no le he dado la tarjeta Ángel ¿Eh? ¿Cuándo las debes que imprimir En las veces a dos y a dos y a dos Y con si acaso No, 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 no No con los otros Para que lo tuviéramos en su opinión Para que los carnetas se les paga mejor que un joven No, quédate A ver Lo del carnet de conducir Sí que os he dicho Aparte de que es un beneficio mío Porque os ahorráis en las dos Y ahora no ando con la tarjeta Pues lo comentaría Pero no lo he hecho Además en la quédate